Empezamos el repaso de las noticias de esta semana con los nuevos Pokémon Sol y Luna, que ya van comenzando a mostrar sus armas para el próximo año. En el nuevo trailer nos muestran cuáles serán los nuevos Pokémon iniciales, así como algunas de las mejoras que podremos disfrutar el próximo 23 de noviembre. ¿Necesitas un poco más de compañía de Geralt de Rivia? Pues ya queda poco, porque el próximo 31 de mayo estará disponible Blood & Wine, la segunda expansión del juego que ofrece más de 20 horas adicionales. Vamos, que tenemos por delante aventuras con el brujo para rato. Bioware confirma algunas novedades interesantes sobre el que va a ser su próximo lanzamiento estrella, más Effect Andromeda. Entre las novedades que han comunicado, nos encontramos con su lanzamiento, que ellos sitúan al igual que EA en los comienzos del próximo año, y que el juego está siendo desarrollado sobre Frostbite, el mismo motor de Battlefield 1 y Star Wars Battlefront. Aunque el género de la conducción no está pasando su mejor momento, EA no abandona a su suerte los juegos de la serie Need for Speed, y ya comienzan a hablar de la nueva entrega. Eso sí, como ya sucedió con la anterior, continúan dejando atrás la periodicidad anual, para no saturar al mercado. El nuevo Need for Speed saldrá en 2017. En el informe financiero de EA de este año se ha hablado mucho sobre los futuros juegos de Star Wars de la casa. Para empezar se ha confirmado Battlefront II para 2017 con contenidos del episodio 8. Un año después se ha confirmado que saldrá el juego de Visceral Games. Queda pendiente saber cómo y cuándo saldrá el que tiene ocupado ahora mismo a los creadores de Titanfall, el estudio Respawn, y saber que será la experiencia VR de Battlefront para PlayStation VR que debería salir este mismo año. Mientras, el futuro de la serie Titanfall parece que va a ser desvelado muy pronto, concretamente el 12 de junio en el evento que va a celebrar EA en el marco del E3. De momento se asegura que la secuela va a estar entre nosotros a finales de año y que va a estrenarse en PlayStation 4, Xbox One y PC. Han bastado tres entregas y múltiples expansiones para que Disney tome la difícil decisión de anunciar que no harán más Disney Infinity, cerrando de paso los estudios Avalanche. Habrá dos expansiones más con la nueva película de Alicia a través del espejo y buscando a Dory como protagonistas, pero ni Marvel, ni Disney, ni Pixar, ni Star Wars volverán a encontrarse en una edición 4.0 de la franquicia. Doska Games y Firaxis anuncian que el próximo otoño, concretamente el próximo 21 de octubre, podremos tener en nuestras manos Civilization VI, la nueva entrega de la serie creada por Sid Meier. Esta nueva edición, que volverá a la ambientación clásica, mostrará múltiples novedades que harán el juego especial. Y es que con él soplaremos las velas de la celebración del 25 aniversario de la saga. Vale, no estamos acostumbrados a buenas adaptaciones cinematográficas de videojuegos, pero eso no quita que no tengamos un mínimo de esperanzas viendo el primer trailer de la película que protagonizará estas navidades Michael Fassbender sobre el material de Ubisoft. Este verano vamos a quemar nuestra Nintendo 3DS con el lanzamiento de Monster Hunter Generations, el nuevo juego de la serie que entre las numerosas novedades incluidas, permitirá que juguemos como un gatador. Esta semana se ha anunciado su fecha de salida, que tendrá lugar el próximo 15 de julio. Ubisoft ha dado alguna noticia que otra en su último informe fiscal. En el presente año fiscal, que acabaría el 31 de marzo de 2017, estarán disponibles juegos como Watch Dogs 2 o Ghost Recon Wildlands. Además, incluye un nuevo lanzamiento AAA que todavía no se ha anunciado. Habrá que esperar al E3 para conocerlo y para tener las fechas de los demás lanzamientos. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡No te los pierdas!